I still remember my last orders The day the real war began Avenged our emperor The day the real war began 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 The analysis del teaser del Star Wars Battlefront Espero que os haya gustado Cualquier cosita dejármela en los comentarios Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis si queréis estar informados de este juego Y de muchísimos otros más Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!